¡Gracias! 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 ¡Tiremos más adelante aquí, cortado bajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, hermano! ¡Bien dirigido, weón! ¡Oh, cualquier palo, weón! ¡Ah, este es el barro! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, este es el barro! ¡Oh! Pelican a bajar la callada ah, que río, boloco mira, ahí la cancha estábamos un poco de la velocidad estábamos un poco de la velocidad estábamos un poco de la velocidad ¿estábamos un poco de la velocidad? estábamos un poco de la velocidad esto está cayendo, loco, vámonos de acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video